Volvimos, aquí estamos, 10 de la mañana, 29 minutos y como veníamos anunciando toda la semana, hoy arranca nuestra nueva columna de ESIpedia por Dina Ciraolo, la profe Dina Ciraolo, vamos a hacer una especie de presentación. Exactamente, porque básicamente, ¿qué es lo que sucede cada vez que escuchamos la palabra ESI o cuando nos comentan de lo que es educación sexual integral? Hay mucha confusión al respecto, mucha gente que habla, que repite y ahí, obviamente, hay gente que está en contra de esto y tira, y manda fruta. Entonces, lo que sucede es que hay mucho desconocimiento, pero en realidad la funcionalidad de lo que es la educación sexual integral necesita ser explicada por un especialista en el tema. En este caso, hoy arranca esta columna de... ¿Me he bajado un poquito la cortina? Ahí, sí, sí. O sacála, porque ya ven... Ahí estamos. Gracias. Gracias. De nada. Entonces, vamos a presentar a nuestra querida amiga Dina, que es profesora especialista en educación sexual integral. Así que, Dina, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un buen momento, saludos a todos, todas, todas. ¿Nos escuchás bien? Sí, perfecto. Bien. Vamos a, entonces, a arrancar con esta columna, a ver si te parece. Porque una de las grandes preguntas que uno tiene, o que a simple vista uno quiere preguntarse, es saber qué es la educación sexual integral. ¿Qué nos podés decir respecto de esto, Dino? Bueno, primero comentarles que el nombre de la columna de la historia tiene que ver con eso, con que pueda ser un recurso, digamos, a que todas las personas puedan volver. Y decir, bueno, necesito saber qué es esto de la ESI, digamos, como en cada micro o en cada encuentro, quedarnos con un concepto más o menos desarrollado. Pero, de todas maneras, lo del piñito me dejó, y lo de la Bici María me dejó una puertaza abierta. No fue casual, ¿eh? No fue casual, ¿eh? Claro. No fue casual. Tienen que ver con la sexualidad. Pero la sexualidad tendría un espectro muy amplio, porque la sexualidad, lo que plantea la ley, que estaba sancionada en el año 2006, y después vienen un montón de resoluciones, o sea, no es que es una ley que se ha quedado quieta, es una ley que desde el 2015, 2008, 2018, 2022 y 2023 sigue sacando resoluciones, sigue sacando pautas para poder dar, después de casi 20 años, en las aulas, educación sexual integral. Entonces, básicamente se entiende a la sexualidad como todo lo inherente al humano. Bien. Entonces, las emociones, las sensaciones, el cuerpo, el pensamiento, las ideas que tenemos sobre el mundo, y cómo nos relacionamos con nosotros, y cómo dejamos, o permitimos, o ponemos límites, o no los ponemos en relación a los otros, y las otras, todo eso tiene que ver con la sexualidad, ¿sí? Nosotros estamos en un momento donde la salud, y todo esto tiene que ver obviamente con el concepto de salud y cómo ha ido, según los distintos paradigmas, evolucionando a través del tiempo. Estamos en un momento donde el paradigma de la salud es biologistista. No es, perdón, no es... No es biologistista. Biologistista. Claro, en un primer momento que era la salud. La salud era ausencia de la enfermedad. Claro. Ahora se entiende que la salud es un estado de equilibrio entre lo emocional, lo intelectual y el cuerpo. Y cómo, además, estás integrado en el mundo. O sea, por ejemplo, podés estar muy bien vos, pero sin embargo no tener acceso a la vivienda, no tener acceso al agua, no tener acceso a la luz. Y entonces su salud se ve deteriorada por esos impedimentos. Entonces, en el marco de estos paradigmas que se van como ayornando y mejorando de alguna manera, la educación sexual integral también se ha ido evolucionando y se considera que la sexualidad, entonces, es todo lo que somos, básicamente, todo es inherente al humano, diría Trump y nada de lo humano. Claro. Como una estructura, digamos. Exactamente. Bien. Entonces, lo que plantea son pautas en la educación sexual integral. En general, en la decisión que hay con las personas que tienen desconocimiento o que tienen conocimiento sobre la ley, pero que quedan como sesgados en alguna parte de la ley, discuten la cuestión que tiene que ver con la genitalidad, con la identidad de género, y creen que esas son las únicas cosas que se hablan en la escuela cuando hablamos de educación sexual integral. Y nosotros tenemos los ejes que han sido realizados, estos últimos, la incorporación, por ejemplo, de la perspectiva de género que no estaba en un principio, y tenemos los ejes de la ESI que son cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad y ejercer los derechos. La ESI enseña que no solo la educación sexual es un derecho, sino que todos los sujetos y las sujetas somos personas con derechos que debemos hacer valer para nosotros en los distintos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Evidentemente, la educación sexual integral va a tratar de llevar la información y el conocimiento en relación a los derechos que tienen que ver con la identidad de género, la sexualidad, pero también el cuidado del cuerpo, el derecho a una vida sin violencia, el derecho a una vida sin abuso físico, físico y sexual. Todos estos derechos que los chicos, las chicas y las chicas tienen que conocer y que tienen que poder aprender, que tienen el derecho de ejercerlos, porque no es que están escritos en un papel y hay que dar. Perdón, yo meto segunda, tercera, cuarta, quinta y lo paro. Está bien, está bien, porque es muy amplio el tema. Tratamos de, en este primer encuentro, tener un panorama y viernes a viernes vamos a ir desculando todos estos temas que vas enseñando en las aulas. Claro, yo les decía el tema de lo de la Virgen, de lo de, como se llama la cuestión del finito, de por qué la armamos del ocho, que una de las cosas que se le dice a la ESI es el adoctrinamiento biológico. Claro, y si nosotros comparamos, digamos, en relación a las ideas liberantes y las ideas dominantes de la sociedad, ser también producto de un adoctrinamiento biológico biológico a lo largo de los años. Lo que pasa es que tenemos la sensación, por una cuestión de vivir en el ahora y en el inmediatez, digamos, porque es lo que te permite la vida, todos los días saliste, levantaste, laburaste o vas a la escuela, digamos. Andás pensando mucho qué pasó hace dos mil años. Bueno, pero hace menos, digamos, hace mil ochocientos años, es el primer concilio de la Iglesia Católica en donde determinan todas estas cuestiones. La concepción a través de la paloma, o sea, la concepción del pecado concebido, la cuestión, bueno, todas esas fueron decisiones de personas que determinaron cómo iba a ser la historia a contar. Entonces nosotros vivimos una historia que nos parece que es eterna y en realidad históricamente está interpretada a sus ritmos, a contextos, perdón. No, no, que tiene una intención, aparte. Además, como todo lo que hace el ser humano tiene intencionalidad, es supuesto, y la intención era, bueno, propagar unas ideas que yo no cuestiono las ideas, digo, vos podés creer y podés pensar lo que quieras. El tema es, después, bueno, relaciona, en la escuela se enseña contenido científico. Entonces, el contenido científico que nosotros estudiamos en relación a la ESI tiene que ver con cosas que se han ido probando, cosas que se conocen, obviamente que la ciencia también está influida por las intenciones y por la forma en que se encara una investigación, por ejemplo. O sea, tiene un sesgo, todo tiene un sesgo, todo tiene una intencionalidad. Pero hay cosas que están como más aceptadas y cosas que están menos aceptadas, pero tiene que ver con esto, con cosas, lo que viene a romperla es la idea de la eternidad de las ideas. Las ideas no son eternas, las ideas no fueron siempre las mismas, las ideas fueron modificándose, tanto en relación a la mujer como al cuerpo. Por ejemplo, el cristianismo primitivo lo llevaban adelante, se llama así, cristianismo primitivo, a la época en la que todavía no había, digamos, una forma de llevar adelante las ideas, a través del Vaticano, digamos, del primer concilio, lo llevaban adelante las mujeres, las mujeres eran las que hacían, ¿cómo se llaman? No me sale la palabra, pero la cristianización, esta misión de ir casa por casa contando quién era Jesús y cómo había, bueno, los milagros, etcétera, etcétera. Cuando se hace el primer concilio se decide que las mujeres no pueden predicar, esto era, predicar la palabra. Tome, porque eso es exclusivo de los hombres. Claro. Qué lindo, ¿eh? Tienen que dedicar su vida a Dios en los conventos y convertirse en monjas, de hecho hay muchas monjas de clausura, muchas monjas con voto en silencio, y todo esto tiene que ver con que se prohíbe a las mujeres la predicación de la palabra. Estoy hablando del primer concilio, ¿no? Claro, claro. Ahí no fue también donde se puso como idea lo de la virginidad de la madre del profeta. Incluso hay colectivos de monjas por la decisión, cuando estuvo la cuestión del aborto sí, el aborto no, o sea, en realidad la ley de interrupción del embarazo, en la iglesia, hubo colectivos de monjas por la propia elección de la mujer, o sea, quiero decir, eso se ha avanzado, digamos, también la iglesia avanza. Pero bueno, yo esto ahora lo estoy poniendo en contexto en función de qué es la ESI. Después cuando uno va a la escuela, no es que va, yo me voy a sentar y a decir, la iglesia no va por esas cuestiones. Pero sí tal vez se historizará en un quinto año, donde va a decir, bueno, cuál fue la historia de las elecciones, cuál fue la historia de la humanidad en relación a esto. Pero la ESI no se dedica a decir qué no es, se dedica a hacer y a decir lo que es. Entonces, por ejemplo, vos tenés unos ejes muy marcados, y eso también está a través de resoluciones del Consejo Federal de Educación y de todas las posteriores, digamos, normativas, son tendientes a ver la cuestión pedagógica y de cómo dentro del aula se desarrolla determinado contenido y cuáles son esos contenidos. Y tenés contenidos para inicial, específicos, contenidos para nivel primario que son específicos también, y contenidos después para terciario, para media, que son específicos también. Entonces, porque por ahí, bueno, las familias, sobre todo, tienen miedo, por tabú, de que dentro de la escuela se hable de cosas que quedaban antes en el orden, digamos, de lo familiar. Claro. La familia decidía si hablaba o no hablaba de sexualidad, de cuidados, de menstruación, y de, bueno, de todas las cuestiones relacionadas con la sexualidad. Y lo que está haciendo la escuela es, bueno, vengan y hablen acá, a los chiques. Entonces, por ejemplo, una de las grandes cosas y una de las grandes ganancias que tenemos con la ESI es la cantidad de casos de abuelos que se echaron en la infancia, que los chiques están todos en jardín como los primeros años de primaria, en donde todavía ni siquiera, o sea, entienden que está mal y que les pasa y que obviamente queda el trauma, pero tal vez no entienden con palabras, no pueden explicar con palabras lo que les pasó, o saber que tienen derecho a que no los toquen, que tienen derecho a que no abusen de ellos, no usen su cuerpo, sin su consentimiento, que de todas maneras no hay consentimiento hasta que uno no es adulto. Claro. Entonces, todas estas cuestiones han producido que se haya, digamos, que la escuela haya sido como que haya que ocasionado con una cuestión que, que obviamente trasciende a la escuela y a impacta sobre la sociedad, porque impacta en cada una de las familias. Yo siempre digo cuando doy cursos para docentes que nos han tirado a la escuela con los tres grandes ejes que se trabajan ahora, que son pluriculturalidad, educación sexual integral y educación inclusiva, nos dijeron, bueno, cambien el mundo desde la escuela. Si cambian la vida de los chicos, las chicas y los chiques que están en la escuela, el mundo el día de mañana va a ser otro. Y un poco sí, ¿no? Un poco si uno cambia la percepción o la concepción de eso, dicen que cuando cambia la forma del mundo, de cómo mira el mundo, cambia el mundo. Bueno, hay un poco de eso, ¿sí? Nosotros apostamos a eso, creemos en eso. Pero también hay unas estructuras que son económicas, que son financieras, que son sociales, y parece, bueno, que no es que nosotras podemos hacer todo desde la escuela. Hay que acompañar un poquito el proceso. Sí, sí, sí. Y eso, este espacio en la radio es parte de eso también. Por supuesto, por supuesto. Hay preguntas en el chat, más bien comentarios. Si querés te los comparto. Que dice, bueno, primero que bueno la columna de Esi, nos dice nuestra amiga Ivana, la escuela es laica además. Muy interesante, Dina, porque las creencias religiosas son siempre respetables, pero no pueden abasallar los derechos de nadie. Exactamente, sí. No es que en la escuela nosotros vamos a adoctrinar en el sentido, decir, vos tenés que dejar de pensar en esto y... O dejar de creer en esto. O dejar de creer en esto. Cada uno en sus creencias, porque la Esi, como tiene que ver con todo lo humano, yo puedo creer, y es más, yo no estoy diciendo que yo soy una persona que no crea o que no crea en nada. Digamos, yo soy una persona espiritual. Uno puede creer y tener sus ideas espirituales, pero primero, como dice acá la... como dice Ivana, la escuela es laica. Entonces, desde una cuestión de acceso a derecho, tenemos acceso a derecho en la escuela que sea laica, que enseñe sin rasgos y sin sesgos de religión, porque no hay una sola religión, hay muchas. Entonces, imponer una es en desmedro de las creencias de las otras personas. Pero más allá de eso, la Esi puede coexistir con creencias diversas, en el sentido de que, sobre todo, yo cuando... una de las... una de las primeros marcos normativos que salió de la Esi fue el tema de las cuartas, ¿sí? Cómo empezar a hablar de... La primera cuarta era la reflexión sobre sí mismo, o sobre sí misma, en relación a los docentes y les docentes. Que pudieran acceder a todo lo que les había pasado en la vida, a todo lo que yo llamo un currículum de género, bueno, ya no, las especialistas, porque todo lo que yo estoy diciendo, obviamente, que tiene que ver con corrientes, con mujeres, con diversidades que han estudiado, han elaborado, han llevado adelante un montón de cosas. Y finalmente, socialmente, también un clamor, una necesidad, y eso lleva a la sanción de la ley. Pero, como les decía, puede coexigir con discursos de diversa índole, digamos, pero como tiene que ver con todo un humano, y uno arranca desde cómo me siento, y cómo... y validar mi emoción. A ver, si esto me molesta, me molesta. Si esto me enoja, me enoja. Si esto me hiere, me hiere. Esta es la primera puerta para poder hablar de la Esi. ¿Qué es lo que siento? ¿Cómo lo siento? ¿Por qué lo siento? ¿Cómo lo puedo, si necesito modificarlo? Porque es ida, por ejemplo, y necesito modificarla y transpar, digamos, y... Pero primero te adquiro el origen. Sin psicologizar, porque no es que vamos nosotros a la escuela a hacer psicología, pero si dando herramientas, porque no somos profesionales de psicología, pero si dando herramientas a los estudiantes, a las estudiantes, acerca de las cosas que están sintiendo, y primero, y la primera cosa es validar la emoción. Después vemos qué hacemos con esa solución y por qué se produjo. Pero lo primero es validar la emoción, porque si no vivimos en un mundo de represión, en donde nuestras relaciones sociales, nuestras actividades productivas, todas están en un marco de una mínima represión que es necesaria, porque si no, qué sé yo, no es que está bien pasarse del auto y partirle. Claro. En paradigma hay que tener un nivel de represión en cuanto a distintas cuestiones. Pero no uno que sea a costa de la vivencia interna y que se deje inmovilizado. Entonces, si vos tenés un niño o una niña que está atravesando una circunstancia de abuso y sesión en la infancia, bueno, si no puede decir lo que le está pasando, si no puede poner palabras a eso, dibujo o imagen o recuerdo, o como pueda expresarlo, queda autorado y reprimido. Y bueno, después tenemos mucha gente adulta traumatizada por cosas de su infancia. Claro, claro. Yo pensaba en los referentes adultos, llámese padres, abuelos, ¿viste? Porque depende del contexto también de las niñeces o de las adolescencias. Tienen algunos referentes adultos. Y digo que esto también debería, porque son sus primeros referentes, quienes deberían ser más permeables a recibir la duda o la emoción de esas niñeces o de esas adolescencias. Digo, a alguien se lo tienen que decir y por ahí el que justo que tienen más cerca su referente adulto dice, sí, bueno, no, pero mejor de esto no, después hablamos, no, de esto no, bueno, no, tiene que ser así. Vos aguantá o, no sé, o te pega porque eso está mal o porque vos tuviste la culpa, ¿no? A veces... Digo que hay toda una generación que necesitamos como esas herramientas, también, también. En principio reflexionar para ver cuáles son mis temores, cuáles son mis pudores, cuáles son mis violencias. Claro. A las cuales me someto y, lo peor de todo, someto a otros a esas cuestiones, que a veces no es por ingenuidad, no es por desconocimiento, sino por una cuestión de responsabilidad. Claro, yo lo que creo firmemente, más allá del pensamiento y de lo que uno ha estudiado y ha visto, es que estamos como adultos, y también me ha pasado con nuestros padres, nuestras madres, estamos como alienados, la cuestión es, el cómo nos permean los discursos, y que eso es, y también de cómo debería ser una madre, cómo debería ser un padre, cómo debería ser un abuelo, cómo debería ser una abuela, y resulta que no podemos, que no podemos sostener todo eso, porque la maternidad no es de color cosa, la maternidad corre mucha hambre en la maternidad, y la pasamos muy mal, y de esas cosas hay que hablar, porque aparte, en este momento estamos en un momento social que además no es como un denominador históricamente hablando, digamos, nosotros tenemos familia nuclear, en donde una persona se tiene que hacer cargo de la crianza, ya sea la madre, la abuela, tiene que ser la persona social, la persona referente, pero es una persona, nosotros venimos de años y de siglos históricos, y bueno, calculo que alguien que esté más específicamente formado en historia o en psicología puede decirlo, pero nosotros vivimos muchísimo tiempo criando en tribu, criando comunidad, entonces, y los hijos y las hijas eran de todos, y eso aseguraba que todos los cuidaban, todos los podían alimentar, si bien había división o algún grupo de tareas, pero no criábamos en su edad, ahora las madres o los diferentes que pensamos que en general están feminizados, o sea, la abuela, el cría, criarnos en soledad, y es tremendo criar en soledad, primero porque criás en la zozobra de no saber, porque no tenés, como tenías antes, la abuela que te decía, la tía que te decía, no, porque dices tal cosa, le pasas a la otra, ahora, nada, criás en incertidumbre, pero aparte, el costo físico que tiene criar en soledad, por el modelo productivo, por el modelo de trabajo, y bueno, lo mismo cuando vos decís, bueno, los niños, yo digo, son arrojados a instituciones, a los meses, al año, y está bien, porque está bien que la persona que es referente tenga una vida de trabajo, tenga una vida social, es necesario, digamos, pero ese modelo nos lleva a, yo no prefiero ser tradicionalista, digamos, y volver a lo de Ángela, digamos, los hijos en casa con la mamá, pero estoy diciendo que es la realidad, tenemos niños y niñas que no están con su adulto referente, están con un adulto que está temporalmente trabajando para cuidarlo. Claro. No es malo, porque, no es malo, pero tiene sus ciertas características y tiene su diferencia en relación a las crianças como eran antes. Claro. Entonces, todo eso impacta en la interioridad, en las acciones, y también impacta para las mujeres, porque las mujeres que salimos a trabajar y dejamos el hijo en la... Digo a las mujeres porque las tareas de cuidado están feminizadas, cuidados de aseanos, cuidados de niños, cuidados de limpieza, bueno, todas las tareas de cuidado que tiene que hacer que el ser humano salga a la calle y llegue a la escuela, llegue al trabajo, llegue a los vecinos que llegan. Lo hacemos con cuentas. Claro. Porque no hice tal cosa, ay, no terminé tal otra cosa, y estoy acá trabajando y me va bien el trabajo, pero no pude ir al acto, no pude coserle tal cosa. Ay, es un puñal, es un puñal que me clavaste. Pero, cierto. Pero espero que nos podamos acomodar. No, que aún hoy me dicen, ¿te acordás cuando fuiste al acto de tu escuela y no pudiste llegar a tiempo al acto de tu hija? La puta que te parió. Bueno, perdón, perdón, ¿para qué tengo una radio si no puedo postear libremente? Pero bueno. No, pero totalmente porque las maestras, o sea, yo soy muy docente y las maestras tenemos ese doble, encima ese doble problema de que, o sea, si yo me retiro de mi trabajo para ir adelante de mis hijos, estoy dejando mi acto. Claro, claro. Entonces es como guau, la cabeza te estalla. Y encima te lo recrimían. Claro, obviamente. Un masculino, un masculino, ¿te acordás, viste? Y yo, pobre de mí, que estaba trabajando. Claro, y yo que esta me la estaba rascando. Bueno, en fin. Son de nunca acabar esas discusiones. Sí. Y así termina. Ahí, pues, perdón, pero estaba leyendo del discurso Ivana, que también hay un discurso remarcado del embarazo adolescente. En ese sentido, la ESI, para, porque creo que ya es el momento de hacer el cierre, la ESI, en realidad plantea el embarazo no intencionan en la adolescencia, ¿sí? Porque hay muchos también, muchos mitos en relación a el daño sobre el cuerpo, que atraviesa un adolescente, estamos hablando de adolescentes después de los 16, ¿no? Sí. Estoy hablando de adolescencia y eso ya es otro tema. Pero el embarazo de todos los 16, que ya tienen lo que se llama la autonomía progresiva, que también es un concepto de la ESI, que es construir la autonomía progresiva y que implica que el adolescente pueda, de 16, pueda ir solo, sola o solo al médico, por ejemplo, a un ginecólogo, una ginecóloga, sin necesidad de estar acompañado de un adulto. Entonces, es muy importante porque, bueno, sabemos cómo funcionan a veces las dinámicas familiares. Sí. Y el tema del embarazo en la adolescencia es prevenir el embarazo muy intencional, ¿sí? Poner el eje en las personas que no quieren impulsar un embarazo. Entonces, desde ese lugar, todo lo que es prevención en cuanto a todo lo que tiene que ver con ¡Ay, no me sale! con la educación reproductiva o no reproductiva, que está muy bueno que ya a partir del sextimo grado se empiece a hablar sobre cómo nos vamos a cuidar, cómo cuidarnos de disparaços, de infecciones de transmisión sexual, porque no es lo mismo, son dos cosas distintas y nos tenemos que cuidar de las dos. Pero también después, bueno, no estigmatizar a la adolescente que decide a los 16 cursar un embarazo. O sea, que sacar el estigma, digamos, en relación a eso porque, bueno, ya te digo, el concepto de autonomía progresiva implica que los adolescentes puedan decidir también. Claro, claro, ni hablar, ni hablar. por más que uno crea que están, que uno desde su perspectiva crea determinada cosa, como que romantiza la maternidad y decir, ay, sí, quiero ser mamá porque es re lindo. Y vos decís, really? Pero, bueno, yo siempre me acuerdo de Moffat, que Moffat decía que hay lugares sociales donde no se tiene nada y que por ahí le ha llegado un hijo que es un niño. Y es malo, todavía sigue pasando. Te iba a cerrar con eso. Te iba a preguntar justamente eso, ¿no? La gente que no tiene nada y digo, bueno, por lo menos tengo un hijito. Bueno, ay, está mundial, me quedaría millones de años charlando porque... Vas a tener que esperar siete días. Cada una de estas cosas te refleja en algo, te refleja como hija, como madre, como, qué sé yo, como educadora que fui en algún momento también. muy loco. Buenísimo esto de ESIpedia, ¿no? Para volver siempre a consultar, ¿no? A consultar conceptos y cuestiones. Esta charla que tuvimos, esta columna, Dina, a la tarde, seguramente va a estar en el canal de YouTube. Nosotros después te vamos a compartir el link y lo vamos a publicar para que, bueno, todo el mundo pueda volver a escucharlo si no pudo levantarse hoy feriadito a las diez y media. Otra cosita interesante es que vamos a volver a tener un nuevo encuentro con Dina todos los viernes alrededor de las diez treinta, donde ella va a poder seguir ampliando un poco más toda esta información de qué se trata la educación sexual integral y además vamos a tener tiempo en estos siete días para aquellos que quieran hacer consultas, aquellos que quieran hacer algún tipo de pregunta, las vamos a ir juntando para que también podamos acercárselo a Dina y que ella también pueda armar la temática de cada viernes en función de las preguntas o de lo que ella vaya viendo que es interesante que vayamos conociendo al respecto. Dina, muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Cómo la pasaste? ¿Te sentiste cómoda? Sí, perfecto. Ahora nos dice que no y... No, porque nosotros somos de hacer poner incómodos a los demás. Nosotros nos encanta torturar. Nosotros... Dice que a mí me ponen... Me prendes el motor y arranco. Y sí. Y la verdad que es muy linda la radio y es muy cómoda. Muchas gracias. Che, otro dato para compartir de Dina. Dina, además de ser profesora especialista en educación sexual integral, ella es escritora. Ah, mirá. Y ha editado recientemente un libro que se llama... ¿Dina? Proyecto Maja. Proyecto... Proyecto Maja. Bien, bien. Al respecto también te voy a decir que posiblemente esto es un palito para... Un palito para Ailu. Para Ailu. Para que... Ah, yo salgo. Sí, porque ella tiene los miércoles de 16 a 18 Las Abuesas que hace las recomendaciones del libro, hace entrevistas, charlas. Bueno, posiblemente en una de esas haya una charla, alguna entrevista al respecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, Dina, hasta el viernes que viene, entonces, te mandamos... Hasta el viernes. Un besito grande, disfruta de armar el pinito. No había entendido nada. Por la inmaculada. No había entendido nada. Bien. Un abrazo, Dina. Besitos. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Dina,